hoy vamos a hacer una review de drácula claro 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 estamos esperando que cenarais y que reposarais la cena porque acordáis de drácula no alguien se ha olvidado ya cabrones no sé si estuvisteis todos pero la semana pasada vimos aquí el drácula 3d de dario argento supongo que los que estuvisteis os acordaréis de nosotros y de nuestras madres porque no la peli pues lo que es la peli es lo que es te da lo que promete te da drácula 3d es decir los dos conceptos están en la película no engaña a nadie está drácula y está el 3d y a partir de ahí bueno empieza tu amigo preséntala para luego bueno pues esto de qué año es todo el 2010 pues en 2010 dario argento pues no sé por qué motivo rodó su versión de drácula y tampoco sé por qué motivo decidieron que esa versión de drácula tenían que ser tenía que ser en 3d supongo que será porque es la época en la que estaba en auge el 3d y muy bien muy bien no lo hicieron ahí muy bien muy tranquilos todo bien con el 3d con drácula y nada y la presentó en festivales y todo muy bien todo muy bien muy bien amigo coméntala tú porque tú no lo habías visto no lo había visto no hombre yo porque estaba yo quería que llegara el momento de verla con él en directo entonces lleves por eso espera tantos años no la película pues está la verdad que es bastante disfrutable no es una peli saldría argento se metían ataúdes y todo para grabar el plano guapos sabe estaba la cosa muy bien mucho decorado muy mal todo mucho árbol de navidad tumbado y todo muy raro todo todo muy 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 raro todo la película muy mal tío la verdad es que tiene un look muy raro no sé si será por por la estereoscopía con la que está rodada que querían como separar a los personajes de los fondos pero está todo como sobre iluminado todo con efectos especiales digitales de estos como de playstation 1 hay un plano donde se baja una sugalde de un tren que sólo está en la puerta del resto es todo digital que se baja baja unas escalerías hay una peluca también se mueve la peluca una cosa rarísima todo muy mal van el vangel sin este el ruh hauer ahí que retrasó todo lo que pudo para llegar a rumanía sabe muy mal la película tío el drácula como hay una cena que se transforma en mantis religiosa de esa como se transforma en saltamontes se transforma en búho se transforma muchas cosas drácula tiene pinta de ser como un asesor fiscal o algún tipo de no se transforma se transforma en todo menos en todo menos en drácula se transforma en todo menos en drácula y la y la historia poco tiene que ver con el original de bram stalker cogen elementos cogen nombres tal sale la hija de darío argento asia argento que bueno sale enseñando un poco la pechuga y tal tiene un tiene una relación muy malsana él con su hija es una peli sacas a tu hija en pelotas en todas las películas tíos muy raro lleva 20 años tío sabe haciéndolo le gusta le gusta así ha siempre ha sido muy guapa pero tu padre me cago en dios darío cálmate y nada es una historia de drácula ambientada en rumanía y salen actores españoles miran yo saben miran giovanelli en una una jugada con una peluca que se mueve todo mucho sí cosas muy raras tío todo muy raro tío sí sí bastante raro hace un capítulo de estos de amar de águila roja y águila roja el secreto puente viejo todo esto muy mal todos saben la todo cruje tío todo cuando pisan todo hace ruido es una cosa muy rara tío no me gusta no sé en qué momento se me ocurrió a mí la idea de traer esa película aquí al canal y de verla aquí todos en directo me parecía que podía ser hasta divertido pero joder la película es aburrida y tiene momentos ridículos que te ríes si te ríes pero te ríes ya de desesperación de decir madre mía cuando a ver cuando termina esto porque lleva 20 minutos y yo estoy reventado la gente muy reventada aquí en el chat la gente muy mal tío pero ya que se convertía en moscas volaban por ahí tal y la peli es que no da más de sí una cosa una cosa que me llama la banda sonora de claudio simonetti simonetti está con un termina y una música que cualquier cosita que daría argento había un poco acertado de encaminarla bien hacia un suspense una situación venía la música esa de uu de los ovnis y decías bulla me ha sacado no si faltaba que se transformara en ovni el tío este sí 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 hola o en espetec de casa targadella titró en 124 no sé no no pero pero escúchame no hay aquello que te quería decir la secuencia de acción loco que dura medio segundo eso te iba a decir cualquier momento que había una situación de confrontación o de pelea es como vengo a matarte y el otro cogía pum y lo mataba así a la primera a vengo tal pum le metía una cosa en el ojo la no había no había pelea no había nada que no había acción nada 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 la y ruja o el policillo hizo la película y se murió el hombre del disgusto claro ya que qué más me queda por hacer lo invitaron así jesse dijo tú te piensas que voy a así yo te piensas tú no voy a ir al estreno me prefiero morirme la peli fue bastante abucheada las cosas como son a ver hay que decir hay que decir que argento ha sido un grande que te cagas yo no sé yo no sé cómo se ha prestado a hacer esto yo creo que él es consciente de que es una basura esta película a ver es festivalera porque te ríes pero es que encima se aburría tío pero es que es que me cuesta me cuesta creer que una persona que ha hecho esas obras maestras del cine en los 70 y en los 80 haya podido hacer esto también es como tío parece parece otro director totalmente distinto y si solo fuese trácula 3d pero es que lleva una larga temporada de una década o dos décadas que yo creo que su última película más o menos así fue el síndrome stendhal de ahí para adelante se ha hecho unos unos truños el tío de cojones truños 3d no no si esa buena no no muy mal muy mal aliento está 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 de capa caída pero ahora ahora ha hecho una nueva pero drácula fue eso ya fue eso ya dice al viento ya no estás para estas cosas tío relájate déjate a meterte en ataúdes y es que me hizo mucha risa eso estábamos viendo la película mi amigo me mandó por whatsapp una foto de darío argento metido en un ataúd así con un objetivo como mirando el plano así con una cara que es como ahí con los cuatro pelos que le quedan ahí para abajo el tío y metido ahí como especie una momia todo blanco es como y encima y encima y encima en la versión española que es la que vimos el doblaje no de que no pega ni con cola no 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 la verdad a ver se puede ver pues eso con unos amigos para echarse unas risas si le pillas ese punto la puedes disfrutar pero como no te amarga la película no sé si te amarga o sea la otra que muerde al principio que está ahí en el castillo con el otro que es el criado que no sé qué me ama no sé cuál y luego la saliento con su padre el alcalde también todo muy mal tío la gente pasa por las calles esas mirando a la cámara de reojos que es esto tío por favor sabes yo no sé cómo cuando están en el combo no se fijan el tío es echarlo del rodaje que acaba de mirar no no para adelante tira para adelante si el luna su balda y en el bosque un plano ahí con el bosque verde y luego el de los lobos contraplano que no están los lobos en el punto está muy mal montado el tren el tren ese tío que es eso tío en alerta máxima 2 usan maquetas hay que coño usa que es es una pantalla verde tío donde sale una actual de que se está bajando del camerino no 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 yo creo que ahí lo que había era como un altillo así con una puerta de tren y unas escaleras y todo lo demás era digital porque acuérdate el plano del tren estaba ese plano no se veía el tren ni entrar ni salir y él se bajaba de la puerta que se veía que la puerta si era de verdad pero el tren y todo de todo era todo era método era falso era 3d tenemos que tenemos que intentar traer aquí a una su balde estaría bien hay que vamos a traer a ese ya el protagonista de al ramón ese al de school killer vamos a hacer una noche guapa con estos dos no 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 la verdad que pues te digo una cosa si me das a elegir prefiero school killer que drácula 3d no sé bueno school killer sí sí school killer por lo menos es entretenida sabes pasan cosas pero a drácula 3d y argento pero que ha hecho simonetti tío que haces tío todo mal pero la banda son las que has hecho simonetti que estaba creo que yo creo que le pasaron la peli y dijo puf es aquí hay que hacer una música de mierda porque sí sí para que estar y se fue a sitios a presentarla también a lo grande él si fue yo estaba viendo la foto de argento y simonetti fueron los dos muy mal muy mal pero bueno chicos si os gusta la película dejarlo en comentarios y si no también sí sí pero pero sobre todo darle like al vídeo suscribiros dejar un buen comentario como digo activar la campanita y compartir este vídeo a todo el que queráis que vea una película o bueno una película si hay si hay alguien al que odies especialmente que digas te quiero joder vivo le mandas para que vea esta película y ahí lo tienes hecho ya ahí está el peor castigo que se puede desear a alguien muy bien ácula 3d y ahí está dráculas 3d bueno nos hemos olvidado hablar de cerezo tío pues habla habla de cerezo no es igual no porque parecillo enrique cerezo no que fue productor y uno de los guionistas de la película es que tío sabe el cerezo también que se dedica al fútbol que es lo suyo sabe no pongamos los huevos en todo en todas las cestas tío no pongamos los huevos en todas las cestas ahí está sabe pero bueno buena película bien entretenía sí muy bien muy bien yo cada vez que hablo de ella se me se me esgrime una mueca de sonrisa claro lo puedo evitar claro pero no pasa nada tampoco hacen daño a nadie tío no no hacen daño a nadie pues van van a lo suyo que la quieres ver la vez que no la quieres ver no la veas no nadie te obliga nadie obligando quien de todos nosotros la pusimos aquí no pusimos a nadie una pistola en la cabeza la visteis porque quisisteis ahí está así que luego no a la noche no dormiría jce porque claro claro es que eso te deja marcar deja marca eso te deja pues te deja como te deja te deja eso muy mal cuerpo te deja pues como una una infección estomacal te deja te te deja muy mal muy mal fue fue una semana dura fue durilla fue durilla